El momento dulce del programa, ahí está ella, la dulzura, por supuesto Charito Pobiña. Me encanta eso, muchas gracias. La presentación, ¿verdad? Sí, me encantó. Charito Pobiña, el día de hoy una torta de unicornio. Sí, algo súper, súper tierno, ¿verdad? Para las nenas que les encanta. Sí, 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 yo sigo hablando, si me podés prender, Rodri, me ayudás, por favor. Estamos aquí por televisión en vivo, torta de unicornio con Charito Pobiña el día de hoy. Algo súper tierno, algo súper dulce y todo es comestible. Vamos a aprender a hacer este unicornio que yo sí ya veo que es un poco más complicado que el panda. Sí, es un poquito más, justamente vamos a modelar un poquito, ¿verdad? Todo lo que es el pelo del caballito vamos a hacer, entonces para que vean un poco, porque digamos que la técnica viene a ser collage también como el panda, pero con un modelado. Entonces vamos a mostrarles. Por supuesto, yo como siempre con las manos en la masa, ¿verdad? Me encanta. Colores pasteles en esta vuelta depende mucho de la decoración, depende mucho de qué motivo van a utilizar para el cumpleaños, la fiesta o lo que sea, para pensar en el color y, por supuesto, qué dibujo animado. Claro, exactamente. Los colores siempre tienen que ver mucho con el animalito, con el tema que elegimos, ¿verdad? Bueno, mira, yo te cuento. Vamos a empezar. Yo les cuento que tuve un accidente, porque yo traje ya uno cortado y seco, y el modelo se me pegó, no sé qué pasó acá por el camino, pero se me pegó la hoja. Entonces vamos a trabajar sobre la hoja directamente. Sobre la hoja, perfecto. Claro, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hacer una bolita. Siempre, la mayoría de los modelados partimos de una bolita. Perfecto. Para que vean que no tenga ningún tipo de rajadura ni nada, porque eso, si le queda alguna rajadura, eso después va a hacer que cuando se seque eso se abra. Ah, ya. Entonces, importante detalle. La bolita, entonces, de un lado la vamos a afinar hasta hacer una puntita. Tipo una gota. Exactamente, una gota media larga y acá le damos un chiquitito. Y eso vamos a ir pegando con agua sobre la pasta de azúcar, en este caso. Podemos dar vueltas, si quieren, también así. Lo único que yo tenía ya... No importa, no importa. Vemos acá en vivo y en directo cómo se tiene que hacer. Y después van a pintar ustedes lo que es la parte de los ojitos y eso. Bueno, vamos a ir trabajando para darle volumen a lo que es el pelo del caballo. Y empezamos de abajo. Eso ya, sobre la masa directo se va poniendo masa. Sobre la masa, exactamente. Todo se come. Sobre esta masa que tenemos ahí. Yo lo que hice fue trabajar, en este caso, sobre la torta directamente. O sea, yo puse esta pieza mojada sobre la torta, ¿verdad? Y la dejé secar ahí y después fui poniéndole los pelitos, digamos, ¿verdad? Sería la cola de caballo. Claro, las crines, todo. Exactamente. Colores pasteles. Súper tiernos. Este rosado, amarillo, verde, colores muy tiernos. Y esto es solo para nena. Y el unicornio, por lo general, sí, porque es demasiado tiernito ya, ¿verdad? Entonces, por lo general, se usa para las nenas. Y las no tan nenas, ¿eh? Porque las chicas grandecitas, sí, les gusta mucho eso. Así que también lo pueden utilizar. Bueno, esto simplemente, esta parte es ir superponiendo, ¿verdad? Las gotitas estas, una sobre otra. Le van dando movimiento para donde ustedes quieran. Al pelito, digamos, como para que se quede con movimiento. No lo dejen una cosa estática, ¿verdad? Es importante eso, darle movimiento. Tenemos que recordar que la pasta es comestible. Todo esto que estamos armando es para comer. La pasta, sí. La pasta es comestible. Los colorantes también son comestibles. Eso siempre tengan en cuenta también. ¿Y dónde te ubicamos para pedirte, por ejemplo, qué colorante, cómo hacemos, cómo le doy color y para que se pueda comer? ¿Dónde te escribimos? Pueden escribirme al Instagram, al Facebook. Estoy como Charito Pobiña Oficial. Entonces, ahí van a saldar todas sus dudas. Inclusive, está el número de teléfono 0981-578-809. Entonces, ahí me encuentran también y vamos a... Yo estoy mirando cómo hacer. Mientras hablas, seguís haciendo. No, yo no paro esto. Me encanta porque es la masa que te amasa. La masa se reseca. La masa se reseca. Entonces, uno tiene que estar permanente trabajándola para evitar eso, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar una de las florcitas porque tiene un montón de florcitas. Y la vez pasada hicimos estos que eran como las margaritas, ¿verdad? Y al lado hay otras que están así como unos capullitos. Viste, cómo aprendes una técnica y ya podés repetir en varias cosas la misma técnica. Exactamente. En varias tortas. Muy buena acotación, sí. Porque yo voy aprendiendo contigo cada clase. Y me doy cuenta que se puede seguir usando. Y ahora que le veo al unicornio que se vio la torta, yo no puedo creer que eran solamente las gotitas para el pelo. Era darle el movimiento, el secreto había sido. Claro, exactamente. Así mismo. Acá vamos a hacer este que te digo que es la... Con un molde directamente. Con el molde. Siempre, como siempre les digo, si no tienen cortante, usan una... Tipo fotocopia. Claro, una fotocopia que van a ir cortando por los bordes, ¿verdad? Ahora vamos a hacerle... La formita. La formita. Le vamos a dar un poquito de movimiento. Con la cola del pincel simplemente. Y yo muchas veces trabajo, tengo millones de estecas, pero a veces ya me resulta más fácil. Y aparte para que vean también qué se puede hacer, ¿verdad? Siempre trato de mostrarle cosas que puedan hacer en casa, que no se compliquen. Perfecto. Porque si no tienen las estecas, no es que no van a poder hacer. Miren lo que hacemos. Le ponemos un poquito de pegamento o agua y lo vamos a doblar. Ah, mira. Y ahí otra vez. Y lo vamos a hacer como un conito. Ay, no te puedo creer. Y ahí. Y ahí queda como si fuera... Amé. Mira qué fáciles había sido. Yo no puedo creer. Es todo técnica. Claro. Tenés que saber el secretito. Esto lo dejamos secar y ya vas a tener un montón así como yo traje acá. Ven. Tengo así todas sequitas. ¿Se deja secar cuánto tiempo? Y de un día para otro. 24 horas. Hacer un día antes entonces la torta. Y esto sabés que esto si vos de repente muchas veces, te doy un tip. Sí. Si muchas veces haces de repente una torta. En este caso haces el unicornio. Sí. Y te sobra masa. Nunca haces justo. No la tires. Tampoco, o sea, de repente la podés guardar, pero te va a durar un tiempo en la heladera. ¿Cuánto dura? Por ejemplo, si me quedaron florcitas. O sea, si te quedó la masa, te va a durar de repente una semana más o menos en la heladera. Entonces, lo que yo te diría, haces flores. Dejálas secar, las guardas en un tupper y te olvidas. Podemos ir sacando las florcitas, así pueden ver. Porque la vez anterior hicimos un estilo de flor, ese. Este fue el que hicimos la vez pasada. En la clase anterior, el miércoles pasado. Y el día de hoy hicimos otro estilo de flor. Exactamente. Estas las que hicimos hoy. Ahí está, para que vean. ¿Y para pegar en la torta directamente se pega con agua? Estas, en todo caso, las van a pegar con glace real o, si no, con un poquito de la misma masa fresca. Sí, la hacen en un puntito. Claro, van a poner, la van a mojar un poquito y van a pegar, ¿verdad? Mojan la masa y ahí se va a pegar. Ah, ok. Usas como pegamento la misma masa. Exactamente. Para que sea comestible. Así mismo, entonces. Y después, por supuesto, los detalles. Acá tengo, por ejemplo, colorante. El colorante dorado. Y yo acá, en esta botellita, tengo vodka. ¿Vodka, vodka? Sí, señora. Vodka, vodka. Del que se toma. ¿En serio? Sí, te prometo. ¿Para los niños, Charito? Esto va pintado acá y esto se va a evaporar. Se va a evaporar. Ah, se va a evaporar por el alcohol. Cierto, Charito, me asustaste. No, no, es la técnica. Esto ponemos un poquito del polvo, del polvo dorado. Sí. Le ponemos unas gotitas del vodka, mezclamos y. Le haces un, le pintas otra vez encima, le pones la parte dorada que quieras. Y el vodka se evaporó. Y la cinta que tiene alrededor de la torta, que ya es toda dorada. Y esa está pintada. Ah, pintada. Pintada nomás. Es de la misma masa de la torta. Perfecto. Es fondant también. Eso se pintó así con pincel. Hoy también hay unos aparatitos súper simpáticos que parecen esas máquinas del viejazo. Ajá. De flit. No sé si alguna vez escuchaste. Ah, sí, sí, sí. Ese se le da manijita así y se va pintando la torta. Ah, mira. Sí, está muy bueno. Es como un aspersor, ¿verdad? Como eso que. Y está muy bueno. Y si de hecho está de moda hasta pintar la pared de esa manera. Sí, exactamente. Y esta partecita de arriba que parece tipo una redesilla. Eso se hace con estos palitos. No me digas que quiste con un colador. No, no, no. Porque vos siempre agarrás algo así en la casa y ya te hizo algo espectacular. Pero pueden hacer de repente, o sea, este tiene otra forma, no es igual a ese, pero es así, el mismo estilo que van teniendo diferentes formas como para poder hacer estos diseños, ¿verdad? Y este es la forma, por ejemplo, tenés de madera, tenés este que parece rejilla, ¿qué más? Incluso hay que ingenieros. ¿Vos sabés que yo llegué a usar esos rodillos justamente que se usan para la pared? Ah, sí. Que son como de goma. Pintura decorativa. Que se usan para la pintura. Hasta eso llegué a usar para marcar la masa. O sea, tienen que buscar en su casa, en los juguetes de los chicos. Charito Pobina, ya me pidieron que hagas también una torta de 15 años porque tenemos una televidente que va a cumplir 15 años y está queriendo tener ideas. Y también para bodas. Ah, bueno, sí, vamos a ir haciendo todo eso. ¿Hay ideas diferentes que la torta blanca de varios pisos en la boda? ¿Se pueden hacer cosas diferentes? Se pueden hacer de todo, hasta tortas negras puedes hacer también. ¿En serio? Para Halloween, una torta negra, por ejemplo. Sí, se puede hacer todo lo que vos quieras. O sea, yo siempre digo que la imaginación es el límite en estas cosas. Tuviste mucho pedido ya la galletita que mostraste el miércoles pasado de Halloween. Sí, me estoy preparando con todo para el, ahora, esta semana ya tengo y para el fin de mes también. Viste que vos te vas a pedir dulces pues acá a casa en Halloween. Los chicos tocan la puerta al timbre para pedir dulces. Entonces, en vez de dar caramelo y qué sé yo, le damos la galletita de Halloween. Mucho más lindo, le va a encantar. Inclusive, estas que hice fueron para dos criaturitas que estaban felices de la vida. Charito Pobina, ¿estás subiendo a tus redes sociales también todo lo que estás haciendo acá en el programa? Exactamente, esto hacemos todo. Inclusive, estoy haciendo videos del paso a paso también. Así, más tranqui, para que lo puedan tener y lo puedan repetir inclusive. En cámara lenta, ya no tan rápido como lo hacemos aquí en el canal. Claro, acá hacemos algo como para que tengan una idea. Verdad, porque tenemos poco tiempo y entonces, más que nada, para que tengan una idea, se animen. Y después lo pueden ver en la página. Quiero repetir tu... Sí, la página es Charito Pobina Oficial, tanto en Instagram como en Facebook y el número de teléfono 0981-578-809. Tu especialidad, todo lo dulce. Exactamente. Pero me dijeron que cocinas muy rico también lo salado, Charito, ¿eh? Sí, hago también, por supuesto. Me tengo que inspirar para lo salado. ¿Y cuándo vamos a tener un curso? Que yo ya quiero, me encanta. Yo no sé si hacer la torta me va a salir, pero sí la parte de decorado. La parte de decoradora. Sí. ¿Puedo ser decoradora de tortas, por ejemplo? Claro, claro, así mismo. Es un arte eso. Es un arte, totalmente. Arte en azúcar. Arte en azúcar, ¿así se llama? Así se llama. ¿Cuándo vas a hacer un curso? ¿Hace ya? Bueno, voy a programar ahora y te voy a traer ya la fecha para hacer el curso. Y también los cursos estos navideños para los postres de Navidad. Eso sí, eso sí tengo ya programado para el fin de noviembre. ¿Y no me invitas, no nos invitas, Charito? No, no, ahora lo que pasa es que estoy preparada. Ah, ok, ok. Te voy a traer sin problema. Charito Poviña, el día de hoy nos presentó una torta con detalle, con el dibujito del unicornio que está tan de moda, que tanto le gustan las niñitas, que tienen ya su caballito, su unicornio de juguete y más otra vez la torta. Y seguro que después van a pedir todo el decorado, los globos, todo. Ya es fácil porque es todo tonos pasteles y es súper fácil y tierno de decorar. Gracias, Charito Poviña. Y tenemos que agradecer a... Tenemos que agradecer a la negrita porque nos prestó acá el... Ay, nunca me sale. Individual, súper linda la negra. Muchísimas gracias por estar como siempre apoyando aquí al programa. Y mira, qué hermosa que estoy también con el delantal también. ¿Este de quién es, Charito? Este es... ¿Tu marca? Mío, mío de mí. Tu marca, ya quiero una más. Yo quiero ya para mi delantal, Charito Poviña. Sí, te voy a traer también para que así hacemos el curso y las dos con el delantal. Me encanta. Yo me pongo el delantal también aquí y empiezo a amasar. Amasa que te amasa. Gracias, Charito Poviña. Gracias a vos. Como siempre, maquistral tu clase. Muchísimas gracias a vos y nos vemos en la próxima. No. No.